Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. ¡Dentro episodio! Hola, este es el episodio 36, la última entrevista del año y hoy tengo conmigo a David Valero. ¿Cómo estás, David? ¿Qué pasa, Marc? Pues, joder, súper contento de que me hayas invitado a tu podcast. Ya no porque me hayas invitado a tu podcast, sino porque voy a charlar con un amigo y, bueno, pues cualquier excusa es buena para tener una charla interesante con un amigo. ¿Cómo llevas la checklist de regalos de Navidad? La llevo mejor de lo esperado. La llevo mejor de lo esperado. De hecho, ayer hice las últimas compras ya de esta checklist, así que esta tarea ya me puedo olvidar de este año. Yo ahora nada más terminemos me pongo a ello, que yo sí que la llevo un poquito mal. Oye, para quien no te conozca, David Valero es especialista en gestión de proyectos y en diseñar entornos de trabajo. Quizá también la gente por lo que te conocerá más es porque eres host junto a Sergio San Juan del podcast El Rincón de Aquiles, un podcast dedicado al pensamiento crítico. Y bueno, como has dicho tú, pues por qué no decirlo también, que estás aquí porque te considero un buen amigo, con el que compartimos avances y frustraciones en general, ¿no? No solo de nuestros proyectos, también de nuestra vida personal. Aparte es iguales, además. Bueno, es una relación equilibrada entonces, ¿no? No hay asimetrías. Así que muy contento de tenerte aquí por aquí. Primera pregunta, David. En El Rincón de Aquiles, del cual yo, por supuesto, soy muy fan, vuestra propuesta de valor, ¿no? Digamos, o un mensaje que repetís bastante es que El Rincón de Aquiles sirve para convertirte como en mejor ser humano o mejor persona, ¿no? ¿Qué queréis decir un poco con esto, no? Pues te voy a devolver la pregunta y es que qué significa para ti ser buena persona. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate que tú has dicho, ¿no? Que una de las propuestas de valor que tenemos en el proyecto es toma mejores decisiones y sé un poquito mejor cada día. Pero en ningún punto de nuestro proyecto o de la web tú encontrarás qué entendemos por ser buena persona. De hecho, tenemos una pregunta que en nuestro podcast repetimos a todos los entrevistados y es, ¿qué significa para ti ser una buena persona? ¿Por qué? Pues porque nos parecía ser muy, muy, no sé, aspirar a... No podemos, no queremos empaquetar el mensaje de que es ser buena persona. Seguramente para ti sea algo diferente para mí o tenga alguna connotación diferente. Entonces, pero sí que creo que todo el mundo cuando nos dicen ser mejores personas, todo el mundo nos hacemos una idea de qué significa ser mejores personas, pero ese último matiz se lo dejamos a el receptor del mensaje. Y creo aprovechar, ya que cuando te pasaste por el podcast no te hicimos esta pregunta, ¿qué significa amar para ti ser buena persona? Y si quieres luego te contesto qué significa para mí ser buena persona. A priori, claro, cuando veo esta pregunta me la podría tomar en sentido moral, ¿no? De ser mejor persona es comportarte mejor con los demás o tener comportamientos más correctos, ¿no? Pero a mí, como, bueno, si dices que cada uno tiene su definición, yo cuando aspiro a ser mejor persona es como a estar un poco más en paz conmigo mismo y a estar un poco más satisfecho con las cosas que hago, ¿no? En esta idea de ser mejor, ¿no? Que normalmente te la imaginas con una escala, ¿no? Que ser mejor significa o subir unos peldaños o avanzar unos pasos más en un sendero, ¿no? Si hacemos metáforas. Pues es estar como un poco más en paz en general con mi vida, como tener una satisfacción más plena con las cosas que hago. No sé si va por aquí. Sí, sí, lo comprobo totalmente. Por añadir algún matiz mío, ¿no? Pues te diría que si meternos en la parte de la moral y de la sociedad, creo que todos cuando nos echamos a la cama sabemos si hemos sido buenas personas ese día o si no hemos sido buenas personas. Tenemos ese pepito grillo, yo creo, un poquito de manera innata, que nos dice si hemos actuado bien, si hemos actuado regulín o si podríamos haber actuado mejor, ¿no? De hecho, esto Seneca también nos lo recordaba, ¿no? El hacer esa reflexión antes de irnos a dormir para, pues al día siguiente, ser, como digo en el Rincón Áquiles, un poquito mejor. ¿Qué es ser un poquito mejor? Pues bueno, aquí ya cada uno que lo entienda como quiera, pero yo en mi caso por lo menos, pues sí que tengo esa percepción, ¿no? De cuando he actuado bien, de cuando no he actuado del todo bien. Entonces este mensaje, este mantra que me repito o intento repetirme a diario, pues me ayuda a ser un poquito mejor persona, ese ideal de buena persona, que puede ir cambiando también con el tiempo, pero sí que es un recordatorio básicamente. Si tuvieras que decir qué huella crees que está dejando el proyecto en ti, del Rincón de Áquiles, el hecho de desarrollarlo, de hablar con personas, de escribir, ¿te notas que te está cambiando algo desde que empezaste? El proyecto en sí. Sí, sí, muchísimo. Bueno, de hecho, esta charla que estamos teniendo tú y yo ahora es ya un síntoma, ¿no? Una consecuencia de lo que me está aportando el Rincón de Áquiles, gracias al Rincón de Áquiles o en parte gracias al Rincón de Áquiles, tú y yo ahora estamos hablando, ¿no? Y es algo que estoy disfrutando, que estoy en el presente y que, pues igual que esta charla, he tenido muchas más con gente a la que seguía, a la que pensaba que me podía aportar en mi vida, pues a alguna idea interesante, que me podía ayudar a ser un poquito mejor persona gracias a sus experiencias, gracias a su conocimiento. Entonces, para mí es de las cosas que más me aporta el Rincón de Áquiles. Es una excusa, básicamente, para ser mejor yo. Y si de alguna manera, pues puedo compartir junto a Sergio San Juan este camino con otras personas y sin ninguna pretensión, que esto es importante recalcarlo para mí, ayudo a que, pues al menos genere esa chispa de autorreflexión en la gente para ser un poquito mejores, pues genial. Yo, al final, convulgo mucho con esta idea de Jordan Peterson, de Clean Your Room, y creo que para cambiar el mundo tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, no pretendo ni mucho menos cambiar el mundo a un lugar mejor, gracias al Rincón de Áquiles. Si tuviese que tener alguna pretensión, que seguramente la tenga, en lo más profundo de mi ser, sería el ayudar a generar esa chispa para que cada uno sí que cambie o se cambie o se mejore a sí mismo. Y, bueno, pues como dice la famosa frase, si todo el mundo cambia, pues el mundo cambia, ¿no? Vale, o sea, sería partir más de un cambio que se hace mediante unas micro influencias, vamos a decir, ¿no? De intentar influenciar a tu entorno más próximo. Y ese entorno, pues al final, si también va influyendo, a su vez, de alguna manera, a su entorno más próximo, pues bueno, en las pequeñas... Eso es, la teoría del caos, el efecto mariposa. Y... no sé si es un poco complicado mojarte, pero bueno, si no quieres mencionar a las personas, vamos a mencionar las ideas. Para no mencionar personas, las ideas, si quieres, pero ¿tienes alguna idea de alguna conversación o algunas ideas que crees que son las que te han calado a más? O decir, ostras, esto lo voy a incorporar en mi día a día o esto me ha llamado mucho la atención de las entrevistas que habéis ido haciendo, que ya tenéis más de cien y pico episodios. Bueno, me conoces suficientemente bien, Marc, para saber que no me da miedo a mojarme. Así que también voy a decir a los autores estas ideas. Y precisamente, muy relacionado con esta parte de mojarse o no mojarse, una de las últimas entrevistas que tuvimos fue a Juan Soto y Bars. Y tiene ideas muy potentes, es muy robusto en todo lo que plantea, pero hay una frase que me gustó muchísimo, o un concepto de esta idea, que es la libertad de expresión. Juan Soto y Bars decía que cuando nos quitan algún derecho, mientras mantengamos la libertad de expresión, podemos recuperarlo. Por ejemplo, la ley del aborto, ¿no? Pues oye, si tú no estás de acuerdo y te han quitado ese derecho, tú tienes el derecho para poder recuperarlo, tienes libertad de expresión. Pero cuando nos quitan la libertad de expresión, ahí se acaba todo. No puedes recuperar nada. Es como el derecho fundamental del que parten todos los demás. Y, bueno, creo que en el mundo en el que vivimos, ¿no?, en esta cultura de la cancelación, de la censura, del tabú, es muy necesario, o al menos así se lo entiendo, luchar. Luchar y recordar la importancia de la libertad de expresión. Y que, joder, Marc, que no hace falta que convulgues con mis ideas o que yo convulgue con las tuyas para que tengas un espacio para decirlas abiertamente. Y yo sí que soy muy defensor de que el problema son las personas, no son las ideas. Yo me puedo leer el Mein Kampf de Adolf Hitler y no por eso defender sus ideas. Pero sí que tengo curiosidad por ver qué pensaba ese tío. O, bueno, en Twitter y en las redes sociales lo vemos a menudo, ¿no?, que nos generamos o nos diseñamos una burbuja de cristal en el que solo queremos ver o queremos escuchar o leer las ideas que convulgan con nuestras creencias. Y todo lo que sí se lee de ahí, pues, bueno, es fascista, es machista y es nazi, ¿no? Y yo no tengo ningún problema en nombrar estas palabras ni en hacer estos, nombrar estos estereotipos, ¿no? Pero, bueno, al final, cuando todo es fascista, la palabra fascista deja de tener significado, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esta idea de la libertad de expresión y, como te digo, con Juan Surtibás, pues, nos la recordó en la entrevista. Otra idea que me gustó bastante, que ya fue hace tiempo, fue la charla que tuvimos, que más tú lo conoces, con Víctor Reyes, de Fitness Real. Y, básicamente... Joder, tú que vienes al sector del fitness, que estás muy metido, ya has estado muy metido en el fitness, tú entras a un gimnasio, Marc, y la relación que tiene la gente con el fitness suele ser mala, la relación. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que el fitness, en vez de ayudarnos a ser un poquito mejores, en vez de hacernos la vida más fácil, a veces se convierte, y ya no solo el fitness, hay muchas ideas, se convierte en una cárcel. En una cárcel de, tengo que entrenar X horas todos los días, tengo que comer cada X horas, no puedo salir de fiesta, no puedo tomarme un cubata por mis amigos el cumpleaños de mi mejor amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que todos o hemos sido esa persona o conocemos a alguien que se comporte así o se haya comportado así. Y Víctor Reyes hace una, o promulga un poquito, pues, cómo debería ser o cómo entiende, que yo estoy muy de acuerdo con su propuesta, de la relación, en este caso, con el fitness. Pero como te digo, esta relación o esta idea sobre el fitness se puede extrapolar a cualquier creencia que nos limite en nuestro día a día. De hecho, Marc, me acuerdo que cuando te pasaste por nuestro podcast hablabas de las creencias que nos hacen más funcionales o más disfuncionales. Y a veces el fitness nos hace mucho más disfuncional de lo que pensamos, ¿no? Y nos genera frustración y nos genera ansiedad. Y a mí me chocó mucho esta idea precisamente porque me vi muy reflejado hace años en cómo yo me comportaba o cómo me relacionaba con el deporte o con la nutrición. Cuando pensaba que era algo bueno para mí, realmente me había hecho una cárcel tan pequeña que ya no me podía mover. Y por decirte una tercera idea, más que idea, es la forma de entender el mundo. Álvaro Pinteño es un fisioterapeuta, que es amigo mío también, que está especializado en el dolor. Y tiene muchas ideas, joder, muy potentes. De hecho, hemos hablado con él ya dos podcasts. Pero su obsesión por encontrar respuestas cuando algo no entiende, cuando algo no le cuadra, me encantó. Y de hecho, me la pegó. Esa obsesión, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, pues estoy obsesionado con temas de estatus, con el tema del equilibrio entre el presente y el futuro, con temas como la opcionalidad, el largo plazo, el corto plazo. Y estoy obsesionado y estoy, justo antes de grabar, te lo comentaba, ¿no? Que me he comprado una ristra de libros para intentar encontrar respuestas. Y Álvaro Pinteño me parece una persona en ese sentido brutal. De que el tío no descansa hasta que no encuentre una respuesta que, al menos, hasta que otra idea le diga lo contrario, pues que le haga sentir satisfecho con esas respuestas. Te podría decir muchas más ideas porque, joder, los que se han pasado por el podcast son brutales. Y de hecho, pues todos tienen algo que decir. Si no, no se pasen por el podcast. Pero bueno, las tres primeras que me han venido a la cabeza son estas, Marc. Oye, pues mientras me lo ibas contando, me ha venido a la cabeza que son ideas como muy consistentes, una con la otra. Me lo iba apuntando por aquí en el lateral mientras me lo ibas diciendo, ¿no? Pero si una de las ideas como más importantes es esta voluntad, no de entender el mundo cuando te encuentras como falto de respuestas, lo más importante para que puedas llegar a entender algo es que haya gente que haya escrito sobre ello o haya hablado sobre ello. Para que alguien haya hablado sobre ello necesita haber un espacio libre de libertad de expresión para que esos mensajes no estén censurados, ¿no? Has mencionado esto que alguien nos podría hacer un recorte para decir que somos nazis de golpe, que ahora está muy de moda, ¿no? Solo por mencionar el Mein Kampf, te hacen un corte y dicen que estamos haciendo apología al nazismo, ¿no? Pero si yo quiero entender qué pasaba por la cabeza de ese tío, de ese dictador para cometer esas atrocidades, no lo quiero leer para hacer apología al nazismo, solo para entender qué le pasaba por la cabeza o para entender qué tipo de mensajes estaba lanzando a la sociedad y qué tipo de mensajes compró la sociedad. Si no me dejas leer eso, ¿cómo voy a entender ese periodo de historia? Pero fíjate, Marc, que para mí lo que planteaste es sentido común, pero ahora hace falta justificarlo por activo o por pasiva para que no te tachen ya de nazis, o hablar de feminismo. En muchos entornos simplemente el tema del feminismo ya nos pone a todos un poco tensos, pero no por lo que pensemos del feminismo, sino por el qué pensarán de nosotros, el qué dirán, voy a andar con cuidado con lo que digo, no vaya a ser que piensen esto o lo otro. Creo que estamos en un punto de que, joder, da mucho miedo, ¿no? Que tengamos que andar con cuidado y ya no en entornos abiertos, sino en entornos cerrados, es decir, en entornos de tu familia, ahora que se acercan fiestas navideñas, que se acercan penas y comidas, y cada vez vamos con más cuidado por miedo a que alguien se ofenda o alguien malinterprete nuestras palabras. Yo he de confesar, en la última comida, no se lo recomiendo a nadie, pero en la última comida estaba un poco, bueno, que los temas eran muy monótonos, ¿no? O sea, que están bien, ¿no? Pero cómo te va el trabajo, cómo te va no sé qué. Y como que metí, hubo un momento que tuve la oportunidad ahí para pinchar un poco, ¿sabes? Y de repente la conversación derivó en política, ¿no? Que obviamente, pues, no estábamos de acuerdo, pero, bueno, discutimos civilizadamente, pero como que yo lo disfruté mucho más, tío, porque digo, oye, pues al menos estamos aquí intercambiando puntos de vista de temas que me parecen significativos, pues, que está muy bien, y yo soy el primero que no menosprecia Netflix ni lo que hacemos en el ocio, y que hay que hablar de eso, ¿no? Pero que estamos siempre en esas dinámicas que se parecen mucho a las quedadas que hacemos, y, oye, pues la voy a meter aquí un poco con calzador y a ver qué tal y nos pasamos una horita discutiendo. Pero, oye, yo lo disfruté mucho, ¿no? Si te aproximas con esta actitud un poco de mente abierta, de flexibilidad, quizá con gente de confianza, ¿no? O con un entorno como lo que decía Víctor Reyes, en que no se convierte en una cárcel, sino que es un entorno flexible, ¿no? Que probablemente eso no pase en las redes sociales, pero, ostras, siempre dicen no hables de religión ni de política y no sé a quién se lo escuché, este punto de vista no es mío, no es original, pero yo lo adopté mucho. Hubo una persona que, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero dice, nos han enseñado a que no hay que hablar ni de religión ni de política, pero, en realidad, lo que nos deberían enseñar es de hablar de religión y de política porque son los temas más importantes de la vida, decía. Y, en realidad, hemos de poder hablar de eso porque nos tenemos que poner de acuerdo en religión y de política. Para ponernos de acuerdo hemos de aprender a discutir porque, si nunca discutes, pues, bueno, las decisiones las tomarán los de arriba y tragarás con ello, ¿no? Pero, ¿por qué crees que pasa esto, Marc? Yo tengo la teoría de que esto pasa porque no somos curiosos. O sea, nunca hemos sido curiosos y ahora menos aún. Cuando hay un debate, estamos pensando en lo que vamos a decir después de que acabe la persona que tenemos enfrente con diferentes ideas a las nuestras. No estamos escuchando, no somos curiosos, no queremos llegar a la verdad, no queremos acercarnos a la verdad, queremos tener razón. Y cuando un debate empieza ya con esa premisa de querer tener razón a costa de todo, pues, es normal, ¿no?, de que nos digan que es mejor no hablar de política y religión porque estamos ya partiendo de un contexto en el que la curiosidad, el acercamiento a la verdad no existe. Simplemente existe el tener razón. De hecho, Marc, joder, cuántas veces hemos visto debates en el que gana el debate que para mí esta dicotomía de ganar y perder no debería nunca acompañar a la palabra debate. Creo que un debate es una oportunidad para aprender ambas partes y para acercarse un poquito más a un punto de acuerdo o a la verdad. Pero, bueno, lo hemos entendido como ganador y perdedor, ¿no? De hecho, típicos debates de política en las noticias, cuando llegan elecciones, pues, al día siguiente titulares con el ganador, con el perdedor y ese tipo de cosas que venden muchísimo. Muchas veces ganan los debates no los mejores argumentos, sino las personas que saben mejor comunicar, las que utilizan mejor las argucias, las falacias, los sesgos... Y no por eso tienen que estar o pueden estar en la verdad, ¿no? O pueden tener los mejores argumentos. Pero si saben utilizar estas armas, y de hecho es otro peligro de los debates, ¿no? Que tendremos a pensar que ha ganado el debate el que más se ha acercado a la verdad. Y es otro de los peligros también del debate y de esta ausencia de una curiosidad verdadera. De hecho, creo que este podcast y el Rincón de Aquiles son dos podcasts que somos curiosos, tío, e intentamos acercarnos a la verdad. Obviamente, tú y Omar tenemos sesgos, y como cualquier ser humano, y tenemos creencias que nos pueden limitar mucho, y tenemos una visión del mundo, pues, también basada en nuestras experiencias y en nuestra vida, pero aún así intentamos, ¿no? Buscar esos puntos de encuentro con otras ideas. Y por el Rincón de Aquiles, tío, se ha pasado gente que yo no estoy muy de acuerdo con lo que piensan o con la forma que tienen de entender diferentes temas. Pero eso no es razón para que yo no los invite. Precisamente soy más curioso aún, el ejemplo que te he puesto antes de Mein Kampf, el famoso libro de Adolf Hitler. Hostia, para mí es una suerte que podamos leerlo. Es decir, hostia, este tío que cometió esta atrocidad, yo quiero leer, o sea, de sus propias, además, de sus propias palabras, quiero ver cómo pensaba, quiero ver cómo llegó a esas conclusiones, pero ya es pura curiosidad, tío. Y creo que hace tiempo pensaba o defendía la idea de que se estaba perdiendo la curiosidad, pero creo que es que la curiosidad nunca ha existido en la humanidad, o al menos hay como muy poquitos estellos de curiosidad. No sé cómo lo ves tú, Marc. Hay quien diría que quizá la curiosidad solo se la puede permitir a alguien que tiene tiempo para ser curioso, ¿no? En la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, quizá históricamente no ha habido mucha curiosidad porque históricamente la mayor parte de la población ha tenido que estar trabajando en el campo y, como a duras penas, tener su plato de arroz, ¿no? Los aristócratas y la burguesía quizá sí que podía permitirse ser curioso y leer, ¿no? Pero, bueno, que hoy en día con el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, ¿no? Que, bueno, es la típica frase. Tenemos todo el saber del mundo a nuestro alcance y miramos memes de gatitos, ¿no? Eso es lo que hacemos en YouTube. No lo sé. No sé si también... A veces yo tiendo mucho a no identificarme con discursos que puedan ser así un poco paternalistas, ¿no? Entonces, cuando yo... Si yo dijera que no hay curiosidad, de alguna manera, no sé, me siento como que me estoy poniendo como encima de alguien, ¿no? No sé si quieres matizarlo porque estoy seguro de que no querías decir eso, pero a mí me suena a eso, ¿no? La gente en general, la masa, no tiene curiosidad, ¿no? O sea, si se ha interpretado así, lo matizo. De hecho, yo... Es una sensación mía cuando oigo eso y me lo oigo a mí mismo. No, no, y está genial, ¿eh? De hecho, yo estoy en la masa que no es curiosa. O sea, yo me obligo a tener estos destellos de curiosidad porque si, por inercia, yo no soy un curioso. Yo soy un tío que quiere tener la razón. Yo estoy con mis colegas, estamos debatiendo sobre este tema y estoy pensando en mi siguiente argumento ya para tener razón y para cerrar el tema con ese pedazo de argumento, ¿no? Hace poquito nos comentaba Álvaro Sánchez, que también se ha pasado por este podcast, un crack el tío, que él estaba entrenando mucho la parte de cuando tú quieras decir algo, cuando tú quieras tener razón sobre algo, cállate. 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 Es la única forma que nos proponía para entrenar esta reflexión, este ego, esta vanidad que todo nos acompaña. Entonces, esta masa de la que tú hablabas, que parece que están los curiosos y luego los demás, los que no son curiosos, que esto también está muy relacionado con cómo entendemos todo el sector del desarrollo personal, los buenos y los no tan buenos, que da para mucho. Yo es que me posiciono siempre en la masa. Yo es que no soy el más listo ni el más inteligente. Igual hay gente que sí, igual hay gente que, oye, que todo hay en este mundo. Pero yo soy uno más del rebaño, te lo puedo asegurar. Soy uno más del rebaño, pero sí que intento, sí que intento, pues, bueno, tener algún destello genuino y curioso. Y el Rincón de Aquiles, de hecho, es ese recordatorio constante para que esa curiosidad me acerque un poquito más a la verdad y no me acerque tanto a mi ego y a tener razón y a qué bien me siento porque vaya contestación le he metido. Se ha quedado sin palabras, ¿no? Creo que eso lo llevamos todos dentro de manera innata y anticiparnos a esas contestaciones pues hace falta mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento. Desde luego. ¿Tú recuerdas alguna idea o algunas ideas que pensabas antes y ahora estás en lo contrario? Porque también me da, si quieres, yo también compartiré algunas que se me ocurran, pero me da la sensación de que desde esferas divulgativas se promueve siempre esta flexibilidad al cambio y de que si no cambias de opiniones que no estás evolucionando, pero al final nadie acaba compartiendo esa evolución que ha tenido. Bueno, ¿tú qué pensabas antes y ahora qué piensas? No sé si tú tienes alguna cosa en mente en qué hayas cambiado. Bueno, yo creo que no se comparte en mar porque al final todos jugamos a juegos de estatus y si decimos públicamente que estábamos equivocados, eso nos resta puntos en este juego de estatus, ¿no? Y a nadie nos gusta vernos así. Yo he tenido muchas ideas y tendré muchas ideas de las que ahora mismo no estoy nada orgulloso de ellas. Algunas de ellas, pues mira, yo conocí el estoicismo de hecho en el Rincón de Aquiles empezó todo un poco con el pretexto de divulgar la filosofía estoica. Un poquito ese lazo de unión para Sergio y para mí que nos hizo luego diversificar mucho más los temas y ampliarlo más a filosofía, psicología, decisiones y todo eso. Pero bueno, el estoicismo, cuando llegó a mi vida, que llegó en un punto un poco sensible, pues pensaba que era la panacea a todos los problemas porque así me lo vendían y con un punto que, bueno, a mí me servía, ¿no? Y de hecho me sirvió. Pero bueno, pues cuando solo tienes un martillo, pues le das con el martillo a todos los problemas. El problema es que cuando haya un clavo que necesite otra herramienta y le das tú con el martillo de siempre, pues no lo vas a clavar. Y encima se te va a romper seguramente el clavo. Cuando empecé ya a leer, a interesarme sobre la filosofía y empecé a leer otras filosofías u otras ideas, pues bueno, vi que el estoicismo tenía en mi vida su encaje y sigue resonando conmigo, pero que ni mucho menos es la panacea, ¿no? De hecho hay cosas que no le compro al estoicismo. Javier Recuenco siempre dice de que no deberíamos comprarle todo el pescado a nadie, a ninguna persona ni a ninguna filosofía, ¿vale? Y fomentar un poquito el pensamiento crítico, ¿vale? Hay citas y autores que todo lo que dicen parece que es, ostras, que bien suena todo, qué razón tiene este tío, ¿no? Pero dale un poco unas vueltas, que igual hay algo que no, al menos para ti, no tendrá mucho sentido o no te ayudará. Y volvemos a la idea que te he dicho antes de qué ideas te hacen ser mejor y te hacen ser más funcionales y qué ideas te generan más frustración o más ansiedad. De hecho, Sara Caballero, una amiga hace poco escribió un artículo que se llamaba El efecto rebote del estoicismo. Y básicamente, pues, resume o mejor dicho, desarrolla esta idea que te estoy comentando sobre cómo estar expuesto constantemente a ideas sobre mejora personal, sobre tu yo ideal, pues, en algunos contextos puede ser muy bueno, pero en otros contextos puede perjudicarte mucho más de lo que te ayuda. Es un poquito, pues, también se relaciona con el tema del fitness, ¿no? Que hemos hablado. Otra idea que he cambiado mucho mi percepción sobre ella, la productividad. La productividad como el hacer muchas cosas y cuantas más mejor. Yo creo que lo que me pasó es que mezclé términos. Mezclé términos de productividad con eficacia y eficiencia, ¿vale? A veces entendemos estas tres cosas como un todo, ¿no? No sabes muy bien diferenciar el qué. Para mí la productividad a día de hoy es no hacer muchas cosas, sino es hacer lo importante. Ya está. Si para ti solo hay una cosa que es importante, pues, eso es productivo mientras tú hagas lo importante, ¿vale? Y que también esté productivo, pues, hacer menos de lo menos importante. Que es lo que más nos cuesta. Decir que no a las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque, hostia, yo este año, por ejemplo, me he dado cuenta de que tenía una disonancia cognitiva brutal en mi vida. Es decir, para mí lo importante no tenía nada que ver o no tenía nada que ver cómo se reflejaba mi calendario. Estaba diciendo, o sea, David, para ti lo importante es tu familia, tus amigos, tu pareja, tus hobbies, deporte, la escritura, la lectura. Pero luego veía mi calendario, tío, y había muy poco de eso. Muy, muy, muy poco. Y eso me provoca, a día de hoy, me sigue provocando como consecuencia de esta disonancia cognitiva mucha frustración y mucha ansiedad. Y, de hecho, uno de los objetivos para mí este año que viene, para este año que viene, es el intentar cercar un poquito esta diferencia entre qué es importante para mí y cómo es mi día mía. Para mí mi objetivo es que lo importante se traduzca de verdad a mi día a día. Porque, tío, cuando preguntamos a alguien qué es lo importante para ti, pues casi, casi todos vamos a repetir al menos las tres o cuatro mismas cosas. Familia, amigos, y ese tipo de cosas. Viajar, para quien le guste. Pero luego, tío, ves el calendario o ves el tiempo que le dedican a otras cosas y no tiene nada que ver. Y nos cuesta ser honestos con nosotros mismos. Si a mí me preguntas qué es lo importante para mí, pues te diría redes sociales, el trabajo, poco más. Tío, o sea, es que estoy siendo honesto contigo, Marc. Y no estoy orgulloso de esta respuesta. No estoy orgulloso, pero es que si no te estoy mintiendo. O sea, me estoy mintiendo a mí y te estoy mintiendo a ti. Pero si yo hago una auditoría del tiempo que le dedico a cada cosa en mi día a día, las dos cosas que más tiempo le dedico es a esto que tengo aquí, que es mi móvil, y al trabajo. Entonces, no sirve de nada que te responda que lo importante para mí es todo esto. Mi objetivo, obviamente, es acercarme a ese día a día ideal, ¿no? Pero bueno, creo que estamos, o al menos la sensación que tengo yo, no sé, Marc, ¿qué opinas tú de esto? Porque hemos hablado también largo y tendido fuera de micro dos este tema, que esto que me está pasando a mí, que no es ninguna novedad, ¿no? Hostia, creo que le pasa a mucha gente, pero que, bueno, una razón que no conozco, que desconozco aún, nos cuesta ser honestos con nosotros mismos. No sé, tío, Marc, ¿tienes algo de luz para darnos? ¿La solución aquí? No, pero, claro, para empezar, donde pasamos más tiempo, cualquier persona, a menos, siempre hay excepciones, es en su trabajo, ¿no? Vamos a tomar como estándar, que la media que se trabajan en España son 40 horas semanales, por lo tanto, 8 horas de tu día a día, o incluso más, si cuentas transporte, están dedicadas al trabajo, ¿no? Pero a la vez, coincidimos, seguramente, como has dicho, que la gente considera lo importante otras cosas ajenas al trabajo, ¿no? Supongo que para mucha gente, para mí también, no sé si para ti también, el trabajo, de alguna manera, es un medio para conseguir un fin, como para, pues, el medio de subsistencia o para ganar lo suficiente como para poder dedicarle tiempo a las cosas importantes, ¿no? Pero mira, el problema es que no dedicamos el tiempo a las cosas importantes porque no nos queda, o no encontramos la manera de aligerar, ¿no? esa carga, pero di, ¿qué querías decir? Sí, no, es que justo quiero interpelarte por, es una pregunta, ¿eh? Más que otra cosa. Yo estoy de acuerdo en lo que has dicho de que el trabajo para mí es un medio, más que un fin. Y encima, tengo la fortuna de poder decir que es un medio que, joder, que estoy muy agradecido, ¿no? O sea, estoy muy satisfecho con el trabajo que tengo hoy en día, se acerca mucho, muchísimo, a lo que hace años yo he querido siempre y sé que todo el mundo no puede decir esto, ¿no? Entonces, eso ya es un, joder, un punto a favor bastante positivo para nosotros. Pero luego tienes otro tipo de mentalidad que no digo que sea ni mejor ni peor, es otro tipo de mentalidad en la que la gente o las personas defienden de que el trabajo es su vida. Y yo trabajo 14 horas al día porque el trabajo es mi vida y yo me lo paso muy bien con el trabajo y no necesito nada más. Y sin caer en esta dicotomía de los buenos y los malos que has dicho antes, que a veces sin darnos cuenta tendemos siempre a caer ahí. Pero, ¿tú te lo crees, Marc? Esa es la pregunta. O simplemente es un autoengaño que yo a veces también me lo he lanzado, esa afirmación a mí mismo de, oye tío, no pasa nada, que es que esto es lo que te gusta y ya está. Pero, ¿crees que hay algo más detrás de esa justificación o esa afirmación? ¿Te la crees o no te la crees? Como casi todas las respuestas son... A ver, es que estoy pensando, o sea, yo te diría, de mucha gente no me lo creo, ¿vale? Pero también pienso que, o sea, que hay ciertos perfiles de persona, ¿no? Que en su escala de prioridades, pues tienen como un proyecto profesional o... Porque para ellos lo importante... O sea, yo creo que la gente que considera tan importante su trabajo como para renunciar a todo el resto de cosas no es que consideren importante en sí, pues, no sé, estar... estar... las actividades cotidianas, ¿no? Sino que quizá tienen un tipo de propósito que va más allá, ¿no? Lo que sí que estoy convencido es que si no existen este tipo de gente que renuncie quizá pues a otras cosas que tú y yo le damos más importancia como a familia, amigos, a hobbies, pues no tendríamos este micrófono aquí delante, no existiría un programa como Zencaster para grabar, ¿no? Y que esta gente que está tan obsesionada con su trabajo, pues, históricamente ha hecho que tengamos esos avances, ¿no? Lo que no sé es si al final de su vida, ¿no? Que se hace esta típica reflexión, pues, pues hubieran pensado que hubieran estado mejor haciendo otras cosas porque son más valiosas, ¿no? No lo sé, lo que sí estoy convencido es que creo que hay mucho postureo en lo que tú dices porque puede haber como estas autojustificaciones, yo no puedo salir de esta carrera de la rata, yo no puedo salir de esta rueda, pues, oye, pues voy a hacer del trabajo lo mejor de mi día a día y me voy a definir por ello, voy a hacer que coincida con mi identidad y ya está porque no sé salir o no me atrevo a explorar la posibilidad de que no me esté satisfaciendo, no lo sé y al final hay mucha gente que lo acabas somatizando, ¿no? Y cuando el cuerpo te da un aviso pues ya es un poco demasiado tarde, no lo sé. Sí, totalmente, yo un modelo mental que uso mucho en mi día a día es el precio del éxito, básicamente es reflexionar sobre qué tengo que sacrificar para alcanzar X meta o X objetivo y aquí sí que soy bastante absoluto y mira que no me gusta nada ser absoluto con mis creencias, ¿no? o mis afirmaciones, pero creo que muchísima gente no pasa por este modelo mental, muchísima gente quiere tener lo que tiene Elon Musk o lo que tiene Angelina Jolie pero, o Rafa Nadal, pero no son ni siquiera conscientes de lo que tienen que pagar para llegar ahí. Entonces, muchas de las frustraciones, estos arrepentimientos de vida que decías, ¿no? Hostia, igual no me ha merecido la pena todo esto que he conseguido, aunque haya alcanzado este éxito, tangibilizado, pero creo que nos falta esa reflexión de hacer un cómputo y decidir si realmente nos merece la pena sacrificar toda esta parte del presente, la final sacrificas presente por este futuro y más partiendo de la base de que el futuro por propia definición es algo incierto, es decir, que tampoco sabes si vas a llegar ahí, pero todo, aquí Joan Gallardo en una entrevista que le hicimos nos decía que realmente si cuando tú reflexionas y tú más o menos tangibilizas todo lo que seguramente tengas que sacrificar por alcanzar esa meta o ese objetivo, si te imaginas que incluso sacrificándolo no lo consigues y aún así te quedas satisfecho, ve a por ello, merece la pena, ¿no? Pero si tú te lo imaginas, te imaginas ese futuro incierto donde no consigues al final tus objetivos y dices, joder, pues no me merece la pena, pues dale una vuelta, ¿no? De hecho la pregunta iba un poquito más, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero por añadir una idea extra, a veces estamos, a veces luchamos batallas que no son nuestras, estamos en un entorno donde hasta el más tonto hace relojes y queremos pelear sus batallas y ese creo que es el problema, que queremos luchar todas las batallas y algunas es que no son nuestras, tío, y quizás no lo serán y claro, yo estoy muy ultra sesgado porque al final pues tu entorno y el mío son muy parecidos, pero hay entornos que no tienen nada que ver con el nuestro, ¿no? Pero esto sigue pasando, hasta al final creo que podemos extrapolarlo a todo tipo de situaciones y personas donde sacrificamos mucho presente y luego cuando no conseguimos ese futuro certero que queríamos, pues es cuando llega la frustración o la ansiedad, no sé, un ejemplo que se puede ver muy bien, tío, las oposiciones. Imagínate, Marc, una posición súper dura para juez o para fiscal que igual te tienes que pegar, pues lo estoy inventando, seis, siete, ocho años prácticamente sin salir de la biblioteca. Joder, antes de meterte en esa batalla que va a ser muy larga y aparte no tienes tampoco la certeza de que vayas a conseguirlo porque hay muchas variables que no dependen de ti, joder, replanteate si te merece la pena. ¿Que te merece la pena? Hostia, vete a por todas. Tiene que haber jueces y fiscales en este país. Pero igual no te merece la pena, tío. Igual sacrificar los seis, ocho años de tu juventud, sacrificar muchos momentos con tu familia, con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, pues igual no te merece la pena. No lo sé, no lo sé. Esa respuesta la tiene que dar cada uno, ¿no? Pero creo que a veces sí que falta esa reflexión y simplemente ya vamos como burros motivados pensando en el objetivo, pero tenemos que pensar más en lo que vamos a dejarnos por el camino porque al final las decisiones es eso, es decir que no. Cuando decidimos básicamente es decir que no a todo lo demás. Carlos Pazos, el que el que tiene el proyecto Mola Saber que se pasó por aquí hubo un momento que dijo si tuviera que elegir un superpoder sería la habilidad de decir no y acertar siempre. Porque claro, una de las cosas más importantes en la vida a la hora de tomar decisiones como tú estás diciendo saber renunciar y hostia de puta madre si encima pudiera hacer siempre acertar siempre, porque supongo que tienes siempre esta disyuntiva pero que pierdo y que gano, cada vez que digo no estaré a hacer, o sea, esta inquietud interna estaré a hacer. La quimera del costo de oportunidad que es un poquito lo que se pone entre nosotros y el no. Y si me estoy perdiendo, esto nos ha pasado a todos, tío. Cuando yo me acuerdo hace años cuando salía de fiesta prácticamente todos los sábados, la fiesta que no salía, o sea, el fin de semana que no salía, digo, es que este va a ser el mejor, ya verás, el que no salgo yo va a ser el que pase todo y no, tío, al final es un fin de más, pero tenemos esa sensación de que nos perdemos algo, de que seguro que si está la oportunidad buena, pero tampoco lo sabemos nunca. Es decir, podemos decir que no y acertar o podemos decir que no y perder una oportunidad de nuestra vida. Ahí está también el sentido un poquito de la vida, ¿no? Y para mí hay algo que cada vez me planteo más y no sé si tengo alguna forma de avanzar en esto a la hora de tomar decisiones, tío, pero que a veces pienso por mucho que medites y hagas este, intentes hacer este cálculo, ¿no? De si te vale la pena o no. Por ejemplo, me has dicho meterte en una oposición, ¿no? Que luego es muy difícil que puedas proyectar cómo te sentirás durante el proceso, ¿no? Porque una oposición, nos lo inventamos, dura siete o nueve años, pero tú no puedes prever cómo estarás psicológicamente en el año dos o en el tres. Quizás dices es que no puedo más, esto no era para mí, estoy psicológicamente reventado y esto no lo había previsto, ¿sabes? Y he tirado dos, bueno, he tirado dos o tres años y yo creía que iba a ir a por ello siete o nueve años y estaba convencido, pero en el año dos o tres estoy reventado, ¿sabes? Esto, guau, es como súper difícil de decir cómo te va a hacer sentir lo que quieres conseguir, ¿no? Tío, aquí se juntan dos ideas que yo tampoco tengo la solución, ojalá la tuviese, ¿no? El día que la encuentres y la encuentro escribir un libro sobre ella. Por un lado, muchas veces somos prisioneros de nuestras decisiones pasadas. Tío, costundido, ¿no? Me meto una carrera, al tercer año veo que no me gusta, que no quiero trabajar de esto, vamos, ni muerto, pero total, ya, por un año que me queda la acabo, O sea, pues no, tío, aunque lleves tres años y sabes perfectamente que no te gusta y que no te quieres dedicar a esto, déjala. O sea, no estás perdiendo tres años, estás ganando un año, realmente. Entonces, muchas veces, pues eso, somos prisioneros de decisiones pasadas. El ejemplo, por cierto, un poco el ejemplo, pues si al segundo año depositar, te das cuenta, tío, de que te está afectando y te está haciendo una persona que no quieres ser, pues igual es el momento de dejarlo. Y no estás perdiendo dos años, estás ganando seguramente seis años. Pero luego, luego está la otra parte, que es el tema de la disciplina, del largo plazo, de no te dejes tampoco, no tomes decisiones basadas en tus emociones presentes. Entonces, encontrar el equilibrio es complicado, es complicado y va a variar mucho dependiendo de la situación, del contexto, porque claro, si yo siempre me dejo llevar y a nada que me sienta un poco incómodo con esa decisión pasada y abandono todo, pues tampoco creo que sea muy bueno, porque al final pues estoy viviendo en un constante carpe diem y mi yo del futuro, mi David o el mar dentro de cinco años, pues arrepentirá de no haber sacrificado un poquito más para pues hoy en el presente vivir un poquito mejor. Pero claro, a veces el largo plazo y esta opcionalidad excesiva pues es una quimera del presente. Y creo que todo se basa, el que la cuestión está en encontrar ese equilibrio, de ver cuándo merece la pena, oye, abandonar y no pasa nada o cuándo no, cuándo realmente, pues oye, no estoy muy cómodo con mi momento presente, pero sé que esto me está acercando a mi futuro ideal que yo quiero para mí a día de hoy. Pero si ese futuro ideal cambia con el tiempo, tampoco creo muy inteligente ser prisionero de decisiones pasadas. O sea que a la conclusión también una de ellas podría ser que abandonar a veces es lo más inteligente en este mundillo que parece que se repite mucho el mensaje de que tienes que luchar hasta el final, que tienes que ser disciplinado hasta el final. Desde luego que sí, tío. Marc, yo esto lo he visto poniendo otro ejemplo en nuestro entorno, ahora está muy de moda lanzar newsletters y podcast. Sí, sí. ¿Qué nos vamos a contar? Sí, sí, no sé cómo ha podido surgir esto, sí, sí. Hay gente que se lanza a ello y me parece genial, pero ya está luchando una guerra que seguramente no sea suya, ¿vale? Y simplemente se está lanzando pues por el entorno que tiene, que le han dicho que es lo mejor, le han dicho que es lo que hay que hacer y luego hablando con ellos me doy cuenta de que están siendo prisioneros de sus decisiones pasadas porque ese podcast o esa newsletter le está generando más ansiedad, más frustración, más infelicidad que no hacerlo. Pero claro, como se han comprometido y como tiene tan taladrada la idea de largo plazo, de sacrificio, de disciplina, pues son incapaces de decir que no y de abandonar. Y ahí sí que veo un problema. Sí que veo un problema interesante, aparte que cada vez se comparte más, esta sensación de lo que dices tú, de este taladreo constante del invierte en ti, sacrificate, trabajo duro, no pino gain, creo que tiene sentido todos estos mantras pero en contextos y en situaciones particulares. Cuando vemos estos mantras como algo absoluto pues ahí es cuando empiezan o pueden empezar algunos de estos problemas que comentamos. Al final es la idea de Víctor Reyes de no construirte una cárcel en el fitness pero es el mismo principio uno aplicado al entrenamiento y otro aplicado como lo quieras llamar al emprendimiento al desarrollo de proyectos personales o profesionales pero gente que se convence de que algo es lo mejor como un tipo de dieta o un tipo de rutina o entrenar con X frecuencia pues que tienes que entrenar un montón pues eso publicar una newsletter hacer un podcast o publicar tanto en redes sociales o estar en cinco redes sociales según lo que sea lo que tú consideres que es hacer lo óptimo pues te creas una cárcel con eso. Es la última conversación esta de de 2022 aquí en Motion si tuvieras que hacer un balance tú de en general cómo te ha ido en esta época está muy de moda hacemos un balance de 2022 no sé qué bueno tu 2022 en general cómo crees que te ha ido pues bueno creo que antes no sé cuándo se ha ido del tema pero ya te he hecho más o menos mi balance esta desalineación total entre mis prioridades y mi calendario entonces básicamente para mí es el balance he tenido éxito o lo que yo entiendo por éxito en la parte profesional pero no siento que he tenido éxito en lo personal y de hecho para mí diferencio mucho a día de hoy la parte personal de la parte profesional es decir este año mis proyectos han crecido mucho están siguiendo el camino que yo quiero que sigan y me siento muy orgulloso y muy contento por ello pero no se ha trasladado a la parte personal y yo no aspiro a ser un Elon Musk ni a descubrir la penicilina entonces como no aspiro a cambiar el mundo sacrificando mi vida pues no estoy satisfecho en ese sentido quiero que esté éxito profesional que quiero que siga estando porque no va reñido de la ambición o al menos yo así lo entiendo creo que se quiero que se traslade al éxito personal porque entonces ¿de qué sirve? ¿de qué me sirve Mark? ¿de qué me vayan a generar los proyectos? si luego en mi día a día no siento que mi vida esté alineada con lo que es importante para mí bueno entonces el 2023 lo enfocas más a hacer este cambio para volver a alinearte sí 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 lo enfoco así tío pero ahora lo comentabas el tema de las ideas las creencias que nos cuesta muchísimo cambiar de ideas cambiar de creencias yo de hecho estoy muy muy obsesionado últimamente con este equilibrio del presente del futuro de la opcionalidad el largo plazo el corto plazo cuándo aplicar una idea y cuándo aplicar otra intentar detectar más cuándo necesito saltar del barco y abandonar o cuándo no o cuándo merece la pena ese sacrificio del momento presente pero pero tío como decía Navarra Vicán que además te lo comenté hace unos días o grandeza o presente creo que es una dicotomía que él plantea y que está muy acertada y partiendo de la premisa de que nos podemos o tenemos la oportunidad de poder debatir sobre esta dicotomía hay gente que no está pensando en presente o grandeza porque está pensando en pagar facturas pero para los que podemos tener somos afortunados de poder reflexionar sobre estas dicotomías pues algo metafísicas pues quizás hace tiempo me inclinaba más hacia la grandeza vale aquí se podría desarrollar que había por detrás pues ego vanidad autocomplacencia pero cada vez me inclino más al presente al presente al final tengo claro que no quiero cambiar el mundo tío y lo que sí que quiero cambiar al menos es a mí mismo y a mi entorno cercano y todos tenemos la certeza de que cuando nos muramos nos acordaremos más del tiempo que hemos pasado con estos seres queridos de las risas que nos echábamos con ellos que de lo bien o lo mal que nos iba en nuestra vida profesional y como como estoy viendo que nos cuesta tanto incluso sabiendo la teoría aplicarlo en la práctica pues ya tengo conmigo mismo como como esa esa cosa no decir joder tengo que conseguirlo o sea aunque sea aunque sea por ego aunque sea por ego pero creo que es que incluso haciendo uso de este ego y de esta vanidad me va a hacer mejor me va a hacer mejor entonces bueno mi reflexión sobre el 2022 sería esta y mis objetivos para el 2023 pues se podrían resumir en más momento presente yo me inclino por lo mismo que tú y creo que lo ligo con la pregunta que me has devuelto al principio de qué significa ser mejor persona o que ser una buena persona que te he dicho tener un poco de satisfacción personal o de encontrarme bien con el momento pues es tener un poco más de presente y no sé esta dicotomía de grandeza o presente es como una la dicotomía funciona porque probablemente los hechos sean así pero que a la vez la grandeza te puede resultar como una tentación de la cual no puedes saber las consecuencias porque para conseguir la grandeza para que una la consiga luego han de pasarse 10.000 que palman por el camino claro la propia palabra grandeza nos atrae ¿quién no quiere alcanzar la grandeza? sí, sí Aquiles Aquiles quiso pasar a la historia en vez de quedarse con su familia y morir en la guerra de Troya por ejemplo y de hecho esto que has comentado pues lo relaciona otra vez con la parte con el modelo mental del precio del éxito es que seguramente el precio que tiene esa grandeza a la que aspiras es probable que sea un precio que no estés dispuesto a pagar pero claro si no reflexionas sobre ello quizás te des cuenta demasiado tarde ¿cuántos casos conocemos de gente que se acerca a su muerte y se arrepienten de su vida? Muchísimos conocemos más casos de estos que de gente que está súper satisfecha con su vida entonces claro planteate si quieres ser de unos o de otros y aquí creo que ni tú ni yo somos los más listos de la habitación y vamos a caer incluso hablando sobre esto seguimos cayendo en contradicciones en incorrecciones en sesgos pero bueno yo creo que estas excusas para reflexionar sobre ello pues quizás nos acerque un poquito más a ser conscientes de a qué le dedicamos tiempo y foco en nuestro día a día y desde luego si cuando tú preguntas a alguien qué es lo importante para ti y luego ves su calendario o te dice a qué le dedica tiempo en su día a día pues mi experiencia me dice que en la mayor parte de los casos hay una disonancia entre ambas respuestas brutal y esa disonancia es la que nos hace sentir incómodos infelices frustrados y no es casualidad que cada vez pues haya más problemas de depresión de ansiedad de estados insatisfechos con nosotros mismos y todo no todo pero mucho pienso que viene en parte pues por esto que estamos hablando crees que o sea a veces también me da la sensación de que esto lo bueno no sé si nos pasa a nosotros pero creo que sí que le puede pasar a mucha gente que como que a nivel teórico lo intuye o incluso lo sabe y es consciente pero como los casos de estas personas que se quedan por el camino o que no les salen las cosas bien o que la gente que se acaba arrepintiendo de todo no se visibilizan o nadie lo cuenta nadie quiere hablar de esto porque como dices pues nadie quiere quedar mal o si todo al final es un juego de estatus pues nadie quiere que se vea su estatus disminuido pero claro como no lo palpas no te vas encontrando con estas cosas a menos que se hablen en petit comité pero en las redes siempre son todo mensajes de aprendizaje pase lo que pase te salen las cosas bien aprendizaje te pasan las cosas mal aprendizaje para que te vaya mejor y sigo señalizando que a mí todo me va bien porque estoy aprendiendo pero las cosas que van mal no se visibilizan tío es que tío nuestra vida está envuelta por el sesgo de supervivencia o sea al final solo se habla de los ganadores conocemos a Jeff Bezos y Elon Musk pero cuántos empresarios han intentado llegar ahí y no sabemos cómo se llaman y te pongo otro ejemplo que por no poner el ejemplo típico de Elon Musk y Jeff Bezos tío cuando dos soldados van a la guerra de dos bandos diferentes los dos soldados han entrenado igual y seguramente sean igual de buenos pero uno sobrevive y la historia habla de esa persona del bando vencedor y el que no sobrevive es que había entrenado igual tío y le había dedicado el mismo tiempo que el bando o que los soldados del bando vencedor y ha perdido y nadie se acuerda de ellos y nadie los nombra o al menos no los nombran de la misma manera en los libros de historia y conocer esto es un aventaja importante a la hora de tomar decisiones el no dejarnos llevar por este sesgo de supervivencia y aún así como dijo Daniel Kahneman después de llevar 30 años estudiando los sesgos incluso siendo conscientes de cómo funcionan es complicado anticiparse a ellos pero yo sí que creo que nos dan ese puntito extra de ventaja desde luego oye pues si estábamos hablando de la parte épica de emprender y de la parte cruda de emprender o de los proyectos y has puesto una metáfora bélica aprovecho para recomendar la película sin novedades en el frente de Netflix que la ha estrenado hace muy poco que se echan muchas pestes de Netflix que no tiene catálogo de calidad y tal o que todo es mierda es un remake de una peli de los años 30 y precisamente las pelis bélicas suelen ser muy épicas de alguna manera pues eso como que hay cierto romanticismo en la guerra y esta película va sobre la crudeza de la guerra pasa durante la primera guerra mundial te la recomiendo a ti porque creo que te gustará mucho y a quien nos esté escuchando me apunto si me da en el frente relacionado con la crudeza hace poquito no sé si viste la entrevista que le hizo Jordi E. Wilde a Arturo P.R. Verde no la bientera he visto algunos fragmentos pero sí, sí y hablaba me gustaba mucho joder que Arturo P.R. Verde es un tío que se pegó creo recordar 21 años como reportero de guerra casi nada o sea ha estado en muchas guerras por todo el mundo y él hablaba de que lo que más había enseñado la guerra ahora que ha salido el tema me parece muy interesante es que en 10 minutos eras capaz de ver lo mejor y lo peor del ser humano algo que igual en tu vida o en la mía en nuestro entorno mucho más seguro nos puede costar ver 10, 15, 20 años el verlo lo mejor y lo peor ahí eras capaz de verlo en 10 minutos o en 4 horas de hecho él pone el ejemplo como de que estuvo no me acuerdo si era la guerra de Bosnia o de Kosovo creo que era por ahí y estuvo estaba enfermo y lo tenían no me acuerdo exactamente de la guerra por lo tanto no voy a decir el bando pero es como que estaba lo estuvieron cuidando durante 2 meses el bando que se reveló unos chavales jóvenes no me acuerdo que enfermedad tenía Arturo Perrever finalmente se recuperó y él decía que lo trataron de puta madre durante esos 2 meses eran sus hermanos eran sus amigos lo cuidaron lo mimaron pues eso se convirtió al final imagínate también los lazos de amistad que puedes crear en esos entornos esas situaciones súper súper fuertes y después de 2 meses pues llegó el día de atacar un pueblo una ciudad tampoco lo recuerdo y lo que se habían convertido en hermanos para él durante esos 2 meses anteriores el día que llegó el momento de atacar esa ciudad esas mismas personas a los que él consideraba hermanos violaron saquearon mataron a sangre fría es decir lo mejor y lo peor del ser humano literalmente en 24 horas y claro Arturo Perreverte lo que plantea que yo estoy muy de acuerdo con él es que al final desde aquí es muy fácil decir de que nosotros nunca hubiésemos votado a Adolf Hitler pero porque no nos hemos visto en esa situación en ese contexto creo que al final el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor dependiendo de la situación o dependiendo del contexto y que probablemente muchos de nosotros pues también te digo que por fortuna no nos veamos en situaciones que saquen lo peor de nosotros pero él todo esto entronca en la idea de que para él el bien y el mal no existe porque Mark tú puedes ser bueno pero por la tarde de cometer algo un acto malo estas personas fueron muy buenas durante muchísimas semanas pero luego ese día no fueron muy buenas fueron malas entonces como las catalogas las etiquetas de buenas de hermanos de compañeros fraternales leales o las catalogas de asesinos y violadores es que son ambas son ambas es una paradoja y me gustó mucho realmente no somos a veces capaces en nuestro entorno súper seguro y súper cerrado de ver que el comportamiento humano es muy complejo es demasiado complejo simplemente para diferenciarlo en persona buena y persona mala ambos creo que todos llevamos un poquito de bondad o de maldad o de cómo interpretamos estas palabras porque al final es un poco como la razón de la emoción que todo pasa por el mismo río pues mira al principio mencionabas a Peterson y él no sé si lo dice así exactamente pero decía hacía una reflexión como esta de que nos hemos acostumbrado mucho y es una etiqueta muy funcional a catalogar a estas personas como monstruos incluso Peterson dice yo estoy de acuerdo con él mira yo cuando vea un asesino o un violador o lo que sea yo le seguiré llamando monstruo o sea porque me parece monstruoso lo que hace no estoy diciendo que dejemos de usar esa etiqueta pero él dice que es una etiqueta algo engañosa porque nos hace catalogar a la gente pues eso como monstruos como si no fueran humanos y nos está haciendo evitar un problema que eso es un comportamiento humano eso es de lo que es capaz una persona entonces de ser conscientes que las personas son capaces de lo mejor pero también de lo peor y que lo más vil y lo más perverso es también naturaleza humana y que no hay que ser ciegos a ello y que vale que le llames monstruo pero al que asesina a alguien pues quizá con su madre la tenía tratada como la mejor persona del mundo y va cada día a cuidarla porque está enferma de cáncer o lo que sea y se porta genial con su entorno cercano y en cambio pues llegado un momento comete un atentado ¿no? vale es monstruo pero eso es también la naturaleza humana todas las partes tristes todas las partes sombrías es que los humanos somos así ¿no? y de no hacer estas categorías tan absolutas del bien y el mal pero que él decía que nos asusta mucho que tengamos esta visión del ser humano no queremos asociar a la humanidad con eso y nos asusta pensar hasta dónde seríamos capaces de llegar cada uno dadas las circunstancias ¿no? lo que has dicho votaríamos a Hitler nos asusta pensarlo porque todos tenemos claro que no somos monstruos pero es que en realidad la naturaleza humana consiste también en que depende del contexto nos convertiremos en monstruos ¿no? no sé me parece como interesante esto último ¿no? es la clave lo que has comentado ahora el contexto pues igual a día de hoy la mayoría de nosotros quiero pensar que no votaríamos a Hitler pero en ese contexto con esa situación con esa complejidad pues seguramente como dicen los datos históricos hubiésemos votado a Adolf Hitler entonces no te creas mejor que nadie porque al final estás viendo la historia o estás viendo una situación desde tu casa desde tu sofá con unos prismáticos pues muy muy individuales ¿no? pero creo que nos da miedo el pensar como tú has dicho que en lo más profundo de nuestro ser seríamos capaces de cometer esas monstruosidades pero si no las cometemos es porque no tenemos o nos ha generado un contexto lo suficientemente duro o diferente para que pues nos condicione a hacer eso luego aquí da para muchos temas ¿no? habrá gente que en ese mismo contexto no viole aunque tenga la libertad ¿no? y que sienta que nadie le está mirando por lo tanto nadie le va a juzgar ¿no? pero vuelvo otra vez a los datos históricos que hay más gente que tiende digamos a pasar esta barrera moral de la gente que no que tiene más autocontrol pues con esta reflexión final terminamos aquí el podcast David han salido un montón de temas creo que ha sido o sea hemos hablado mucho de ideas pero a mí me ha parecido un podcast como muy personal porque al final estamos intercambiando cosas que pensamos tú de nuestro día a día si la gente te quiere encontrar ¿dónde estás David? aunque vas a reducir me consta que vas a reducir tu participación en redes sociales pero si la gente te quiere encontrar ¿dónde estás? pues básicamente en Twitter fíjate que no me acuerdo ni de mi usuario creo que soy David Valerius o si no en el proyecto El Rincón de Aquiles que ahí es bueno si quieren conocer un poquito más de lo que hago o de las ideas que divulgo pues ahí ahí tienen todo ¿una última reflexión que se te ocurra o que quieras compartir? El mundo del desarrollo personal el mayor de los incentivos de este mundo es el sentirnos mejor que los demás tío es algo que me ha costado admitir y me ha costado llegar a esa conclusión y lo tengo muy claro por lo tanto cuando hablo intento tener mucho cuidado de como tú has dicho al principio del podcast de no caer sin darme cuenta en esa idea de yo soy mejor que esa persona que está todo el día viendo el fútbol o que está todo el día viendo Netflix o que no es consciente y que va en piloto automático no mezclemos churras conveninas y no mezclemos todo en el mismo saco ¿vale? son cosas diferentes y esa persona de la que tú te sientes o crees que eres mucho mejor que ella por leer a Tony Robbins o por leer a James Clear pues igual es probable que sea mucho mejor persona incluso que tú ¿vale? entonces un mensaje para no caer en ese saco de sentiros mejor que otros simplemente por escuchar podcast por leer o por tener un entorno diferente pues me parece una reflexión como muy acertada y es un meme que a veces hemos comentado tú y yo ¿no? de que sale un tío dice voy a trabajar para librarme de mi ego voy a librarme de mi ego y de mi egoísmo ¿no? y de mis cosas que me limitan y luego sale diciendo ¡ah! soy mejor que tú ahora soy mejor que tú ¿no? sí, sí, sí y es esto que se ve mucho en el mundo este del desarrollo personal de la filosofía de la psicología ¿no? de bueno porque la gente se cree mejor se cree en un estado más avanzado que tú ¿no? de conciencia de hecho de hecho te diría que ese estado casi es hasta necesario pasar por él yo creo que toda la gente que comienza o que empieza a descubrir el mundo del desarrollo personal pues de repente es como que hostia la panacea todos mis problemas y encima la gente no sabe toda la información todo el conocimiento que hay aquí ¿no? y nos subimos a ese peldaño de autoridad de sentirnos mejor que los demás incluso sin tener que decirlo ¿no? pero para nuestros adentros de comunicar a mí tío me escuchas hace 3 o 4 años y me da vergüenza ajena algunas cosas que decía porque estaba en ese peldaño me había subido sin darme cuenta y creo que no es correcto tío creo que no podemos juzgar a nadie ni por leer más libros que otra persona o por tener un mejor físico o por la razón que sea creo que para mí y ya cerramos el podcast casi con lo primero que lo hemos comenzado el ser buena persona es mucho más que escuchar podcast que leer libros sobre desarrollo personal o sobre ser más productivo el ser buena persona lo decides tú básicamente con tus actuaciones diarias y con tus decisiones diarias y ahí es donde realmente se ve la calidad de una buena persona o no pues gracias por cerrar con este discurso de déjame decirlo a mí si tú no lo quieres decir o no lo quieres admitir pero de un discurso de mucha calidad y que palpa de que viene espero que no me haya quedado muy discurso de Pablo Coelho bueno ya veremos todo hay que ponerlo en un balance para ver si se saca dinerito de ello te puede salir un libro muy rentable todo es relativo oye y a Pablo Coelho a quienes sirvaban las ideas de Pablo Coelho joder a tope con ellas un saludo un saludo a Pablo desde aquí un saludo y un saludo a todo el mundo muchas gracias un abrazo Mark gracias chao un saludo a Pablo Coelho